Bienvenidos a una nueva emisión de la Sergio Informa TV, el noticiero de los sergistas para los sergistas. En esta ocasión iniciamos con una felicitación para la selección femenina de fútbol de la Sergio. Las jugadoras recientemente alcanzaron su décimo título distrital a la SCUN, demostrando así su excelencia deportiva. El resultado de la alianza entre dos grandes instituciones de nuestro país es la Academia de Fútbol Femenino, Millonarios FC y la Universidad Sergio Arboleda. Descubre cómo desde el deporte y la pedagogía se busca formar y empoderar a todas las mujeres en la práctica del fútbol y en el espíritu humanista de la Sergio. La Universidad Sergio Arboleda y Millonarios FC se unen para crear la Academia de Fútbol Femenino que busca formar, desarrollar y afianzar habilidades en niñas entre los 5 y 17 años. Esta es una alianza que promete cosas grandes para ambas instituciones. La alianza con la Sergio Arboleda empieza desde hace más de un año que empezamos buscando nuestro aliado para el fútbol femenino. ¿Por qué la Sergio Arboleda? Porque nos hemos dado cuenta y hemos hecho un seguimiento que han sido la universidad que ha tenido como un alto nivel en el fútbol femenino, han sido campeones de muchas copas, tienen un proyecto muy organizado con el tema del fútbol femenino. El director de deportes del centro de deportes que se llama Miguel, él es una persona que tiene muy claro el tema del fútbol femenino y encontramos como el aliado ideal para millonarios en este proyecto de fútbol femenino y ya estamos a nada, ya para el 2019 tenemos que tener el equipo femenino. Las niñas de las Academias que estamos recibiendo son niñas de 5 a 17 años. El nivel deportivo no es lo más importante, estamos recibiendo niñas que sepan jugar muy bien fútbol, que sepan jugar regular, porque la idea como es un tema de formación es donde las niñas se nivelan para ya en un futuro pelear, llegar al fútbol fácil y pelear al fútbol profesional. En Colombia los niños o tienen que apostar por la educación o tienen que apostar por el deporte. Una de las filosofías de la Círculo Bolea que nos gustó mucho es que ellos le apuestan al deporte y a la educación. Para ellos es muy importante que los profesores no discriminen al deportista, diciéndole que si se va a dedicar solo al fútbol no va a poder estudiar. Entonces es muy importante que apuesten porque esta es una carrera muy efímera, que realmente el éxito es muy contado y es muy importante que también tenga sus herramientas pedagógicas y su carrera y que la pedagogía les ayude en la universidad, les ayude a ser profesionales y no solo ser un gran deportista, sino también tener una carrera que en dado caso le pueda funcionar de plan B si no resulta lo primero. La alianza entre Millonarios y la Sergio va mucho más allá de lo deportivo, pues estas dos grandes instituciones buscan formar competidoras integrales con educación, cultura, pasión y un rol de empoderamiento en este deporte. El ADN de Millonarios se complementa con lo que la Sergio Arboleda busca en lo que es una jugadora, por eso es que se logra hacer la alianza y adicionalmente nosotros nos enfocamos en un tema integral, es un tema social, es poder aportar de que si en algún punto la niña no llega a ser una jugadora, como es el sueño, logramos aportar a una mejor persona, a una persona con más habilidades, con más capacidades, que va a poder enfrentar de manera diferente las situaciones que nosotros día a día llegamos a vivir. Aquí ellas trabajan en equipo, tienen responsabilidad, tienen autonomía y desde pequeñas, por fortalecer lo que desde la casa se les enseña, pues es digamos un aspecto que no siempre se puede dar y que si nosotros tenemos la oportunidad de acompañarlo lo vamos a hacer. A parte también dar a conocer a la mujer en un rol de empoderamiento, de que también digamos tiene un espacio donde demostrar que también tiene la capacidad que los hombres también digamos han venido llevando, es un tema también de poder digamos abrir esos espacios para las niñas. Con esta alianza la Sergio se consolida como la universidad del fútbol y del deporte y que mejor que hacerlo de la mano del actual campeón del fútbol profesional colombiano, millonarios. El docente sergista Felipe Sánchez es el autor del libro Del Daño Virtual a la Responsabilidad Legal. El escrito tuvo su lanzamiento en la Filbo con un conversatorio sobre la seguridad de las redes y también sobre los descubrimientos del nuevo observatorio de redes sociales de la Sergio. Felipe Sánchez es el creador del libro Del Daño Virtual a la Responsabilidad Legal. El lanzamiento de este ejemplar fue en la Feria del Libro con un conversatorio sobre la ética de las personas en redes sociales. Es un libro que es único en Colombia, recopila todos los casos que han ocurrido en el país y en el extranjero que son relevantes para analizar libertad de expresión, ejercicio del periodismo, comunicaciones entre particulares, uso por parte de funcionarios públicos, etc. El libro va a estar disponible en la librería nacional en formato físico, se puede descargar de la plataforma de Amazon, se puede descargar, tiene un precio muy económico realmente, la idea fue hacerlo asequible. Este es el único libro en Colombia que trata el tema de responsabilidad legal en redes. Además, pertenece al Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda. El libro es el primero que se escribe en Colombia, es novedoso en ese sentido y hace parte también de uno de los proyectos que es el Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda, donde estamos lanzando contenidos novedosos. Esa es la idea. ¿Y por qué escribir del libro de redes sociales? Porque la mayoría de las personas usamos redes sociales, porque casi todos tenemos smartphone, pero muy pocas personas tienen el conocimiento de los alcances y responsabilidades que involucra el uso de esas redes sociales. De allí el motivo de lanzar este libro. Es un poco ilustrativo, está escrito en un lenguaje narrativo muy sencillo, no es para abogados, es para el público en general, es para periodistas, para comunicadores, para funcionarios públicos, para directores de colegio, porque se tocan los temas y los casos de bullying. Es para caricaturistas, para graficadores, para diseñadores, porque les sirve y les ilustra también acerca de la libertad de expresión en el uso de caricaturas, de emoticones y de emojis. Es decir que el libro buscó abarcar casi todos los aspectos en los cuales las redes sociales son cotidianas y se emplean en el día a día nuestro. Vamos a liberar el libro en una versión gratuita, que es en formato electrónico. Nosotros, dependiendo de la receptividad que tenga, pues obviamente el lanzamiento del libro, pero inicialmente vamos a liberar el libro un día en Amazon. No les puedo adelantar qué día. Los emoticones, comentarios y memes en las redes sociales tienen un trasfondo en la sociedad. Este libro tiene siete capítulos con todas las respuestas sobre este tema. Mabel Millán, guitarrista española y ganadora de más de 30 premios internacionales, visitó la Sergio como parte del Tercer Festival de Guitarra Clásica. A su paso, brindó sus mejores consejos a todos los estudiantes de la Escuela de Artes y Música y a los artistas colombianos. La Universidad Sergio Arboleda junto a la Escuela de Artes y Música tuvieron la oportunidad de disfrutar el Tercer Festival Internacional de Guitarra Clásica. Una semana llena de clases magistrales, conferencias y maravillosos conciertos. Esta vez, los sergistas conocieron a la ganadora de un Grammy y más de otros 30 premios, Mabel Millán. Me encuentro formando parte de este festival al que estoy eternamente agradecida y es mi primera vez en Colombia y espero que os guste mi presencia aquí. Llevo tocando la guitarra desde los ocho años, comencé de muy niña. Es una carrera muy sacrificada, pero a la vez muy satisfactoria, puesto que te da muchísimas recompensas. Yo participaba en muchísimos concursos, siempre para obtener la posibilidad de conseguir conciertos y poder ofrecer al público mi música. Estamos felices con el Tercer Festival Internacional de Guitarra que nuestra escuela organiza y lo organizamos este año con un patrocinio excelente que es global. Estamos felices con el resultado, con nuestros artistas invitados, con Mabel, por supuesto, que es una artista internacional reconocida. La guitarrista española expresó su gratitud al estar junto a los mejores estudiantes y a sí mismo enseñándoles sobre este maravilloso instrumento musical. Son chicos muy talentosos, se ve que con muchas ganas de aprender y yo intento aportarle mi granito de arena, mi forma de ver las cosas, en qué aspectos puedo ayudarle, de qué forma, como a mí me gustaría que me dieran la clase. Espero que ellos se sientan así y sobre todo ayudarles a que vayan más allá y que con ese pequeño trabajo que necesitamos todos los músicos, como bien sabéis, pues aportarle también mi perspectiva, mi forma de ver las cosas y eso espero ayudarles mucho. Además, la ganadora del Latin Grammy nos dejó sus tres mejores consejos para aquellos guitarristas en formación. Constancia, que estudie muchísimo, que no decaiga nunca, porque es una carrera muy dura y tiene todas sus recompensas y seguro que la va a encontrar en algún momento. Y el tercero, pues que conozca el mundo, que viaje, porque las nuevas experiencias y el ver de los demás te ayuda muchísimo también a formarte personalmente y yo creo que nos ayuda a todos. Es un evento bastante interesante, me gusta mucho que la universidad lo siga realizando, además la categoría de artistas que están trayendo cada vez es más interesante aún. Ya he participado en los anteriores festivales y todo ha sido, la verdad, muy gratificante y bastante productivo para lo que es el proceso musical. Para todos mis compañeros, los invito a que sigan participando en este festival, espero que se siga realizando, que la universidad lo siga apoyando y que cada evento que realice la universidad lo aproveche con el mayor gusto porque cada vez traen mejores artistas. Pues sí, un saludo enorme y que estoy agradecidísima y contentísima de estar aquí y de compartir este tiempo con vosotros. Los esperamos en la próxima emisión con más información y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hagamos juntos de la Sergio Informa TV el noticiero de todos, porque en la Sergio, tú sí cuentas. ¡Gracias!